Vamos a otros temas. En Lince, cerca de 100 personas, sí, 100 personas, asistieron a un velorio en horario de toque de queda cerca a una comisaría. Bailaban, tomaban y escuchaban música a todo volumen en plena calle. La policía usó seis patrulleros para dispersarlos. No usaban mascarilla, no respetaban el distanciamiento social, bailaban con música a todo volumen y tomaban en pleno horario de movilización social obligatoria, mientras velaban a un hombre en Lince. Esta aglomeración que incomodaba el descanso de los vecinos del distrito ocurrió en el cruce del pasaje Roberto con la avenida Pardo de Cela y habría iniciado por la tarde. Como se observa en los videos grabados por los vecinos, los asistentes ocupan casi toda la calle. Los vecinos dieron aviso primero al serenazgo del distrito que poco o nada podía hacer sin la policía, quienes finalmente llegaron a la medianoche. Pese a que el velorio estaba a una cuadra de la comisaría, fue necesario pedir refuerzos, pues los asistentes no hicieron caso al primer patrullero que llegó a poner orden. Seis patrulleros llegaron y dispersaron a los asistentes. Según la policía, la persona a la que velaban era Jonathan Junior Berríos García, un hombre que fue arrestado en 2014 y 2016 por pertenecer a una banda de presuntos asaltantes llamada Los Rápidos de la Victoria. Se desconoce la causa de su muerte. La policía permanece vigilando el lugar donde velan sus restos para evitar que los asistentes vuelvan.